Capítulo 9 Fundaciones Por mi parte, creo que la regla de ser capaz de sobrellevar lo mucho o lo poco es la regla del amor. Santa Teresa El tiempo había llegado cuando Teresa tuvo que dejar su dulce soledad de San José, la vida de oración y silencio que tanto amaba. La obra de las fundaciones recaía ante ella, con sus largos viajes, su pesada correspondencia y sus complicados asuntos de negocios, sus desafíos y problemas. Hay una creencia a lo largo del mundo de que la vida de oración y contemplación tiende a hacer a las personas vagas e imprácticas, los últimos diez años de la vida de Santa Teresa son una prueba indiscutible de lo contrario. La suya era de sabiduría, una intuición y un poder totalmente desconocido para aquellos que vivían solo en el mundo material, en todo lo que emprendía, tenía éxito. Cerca de veinte distantes millas de Ávila está el pequeño pueblo de Medina del Campo, escogido por Teresa por muchas razones como el sitio de su segunda fundación. Los jesuitas ya estaban establecidos allí y su rector, el padre Baltasar Álvarez, el viejo amigo de Teresa, se había prometido a apoyar la empresa. El prior de los carmelitas de la regla mitigada, el padre Antonio de Hereida, estaba también fuertemente a su favor y había prometido encontrarles una casa. La que compró, sin embargo, estaba en tal mal reparo que era imposible pasar a ella, el padre Juan de Ávila fue por lo tanto enviado a Medina para arrendar un hospedaje en el cual las monjas pudieran vivir hasta que estuviese listo. A mediados de agosto partió Teresa, acompañada por su sobrina María de Ocampo, ahora la hermana María Bautista y la hermana Ana de Los Ángeles, ambas del convento de San José y cuatro monjas de la encarnación que deseaban unirse a la reforma. Estaban a mitad de camino en su viaje y cerca del pequeño pueblo de Arevalo, donde fueron a pasar la noche, cuando fueron visitadas por un mensajero del padre Juan. El propietario de la pequeña casa que habían alquilado, que estaba cerca del convento agustino en Medina, declaró que los agustinos objetaron a los carmelitas como vecinos y que no podía mantener Barbaria. Esto fue de hecho una calamidad. ¿Qué debía hacerse? Regresar a Ávila, todas decidieron, era indiscutible. Mientras sus hijas dormían, Teresa oraba y en la mañana llegó la solución. El padre Antonio de Hereida, quien, ansioso por dar la bienvenida a la santa, había venido a Arevalo a escoltarla en su camino, sugirió que deberían ir directamente a la casa que había comprado. Estaba fuera de reparo, era cierto, pero no lo suficiente como para no darles refugio. Podían orar en su propio monasterio de Santa Ana, pues todas necesitaban la capilla, la misa podía entonces darse y el convento ser fundado enseguida. El plan sonaba posible, la pequeña compañía salió a Medina. Era cerca de la medianoche cuando llegaron a Santa Ana, se detuvieron para recoger los muebles de la capilla y, reforzados por dos frailes del padre Antonio, partieron de nuevo a pie por el pueblo, buscando, como el padre Juan alegremente notó, exactamente como una caravana de gitanos que habían robado una iglesia. Afortunadamente, conocían a pocas personas y pasaron desapercibidos hasta que llegaron a una vieja y desplomada casa en la calle. Este era su futuro convento. El padre Antonio debe haber estado sufriendo de ceguera temporal, pensó Santa Teresa, para haber pensado en ella como habitación. Sin embargo, allí estaban y la capilla tenía que prepararse. El padre Antonio y los dos frailes comenzaron a trabajar con voluntad. El polvo fue limpiado, el palacio barrido, los tapices arreglados, todos dieron lo mejor y para el descanso del día todo estaba listo. Una pequeña campana sonó para la primera misa y las personas, muy impresionadas de encontrar que un nuevo convento había sido fundado durante la noche, llegaron a congregarse en la capilla. Las monjas asistieron desde detrás de la puerta de las escaleras, pues no había enrejado y el lugar estaba lleno. El alma de Teresa fue llenada con regocijo con el pensamiento de que su divino maestro tenía otro santuario en la tierra y todas las pruebas fueron olvidadas. Pero cuando la misa terminó y su nueva morada apreció en búsqueda de la luz del día, la santa vio lo que la oscuridad de la noche había escondido misericordiosamente. La capilla estaba en la calle y viendo el estado de dilapidación del edificio entero, cualquiera podría haber entrado, la casa parecía estar hundiéndose en sus ruinas. Pero la apariencia de la pobreza de la nueva fundación sólo sirvió para incrementar la devoción de las personas que siguieron congregándose en la pequeña capilla para orar. Teresa dispuso a hombres a vigilar por la noche, por miedo a los ladrones, y vigilaba por sí misma que los hombres debiesen dormir. Una semana después un rico mercader de Medina amablemente ofreció el piso superior de su casa a las monjas mientras las reparaciones necesarias eran llevadas a cabo. El padre Antonio de Heredia, el prior de Santa Ana, continuó dándole amistad al convento y cuando Teresa mencionó su intención de fundar una casa de la regla primitiva para hombres, inmediatamente se ofreció como su primer súbdito. Unos pocos días después la santa recibió una visita de un santo viejo fraile que había oído también del proyecto. Vino para recomendar ante ella a un joven religioso que, no contento con la regla mitigada, había resuelto unirse a los cartujos. Al día siguiente, el padre Juan de San Matías, como era llamado el joven fraile, hizo su aparición en persona. Teresa estaba encantada con él, su modestia, sabiduría y piedad, añadidas a su pequeña estatura, le daban alguna aire de niño angelical. Tenía un religioso y medio, decía Teresa, riendo, cuando contó la historia en los años siguientes, con lo cual empezar la reforma. Pero el medio religioso, conocido en historia como San Juan de la Cruz, debía ser bastante apuntalado y quedarse en toda la empresa. La santa le ordenó continuar con sus estudios teológicos por un año, hasta que el tiempo debiese ser adecuado para la fundación. Mientras tanto, don Bernardino de Mendoza, hermano menor del obispo de Ávila, había ofrecido a Teresa una casa y un jardín si ella fundara el convento en Valladolid. Apenas había aceptado su oferta cuando su vieja amiga Doña Luisa de la Cerda vino a Medina a implorarle a la santa hacer una fundación en su propiedad en Malagón. Esto Teresa no vio cómo hacer y se negó. Luego salió para Alcalá, a donde había sido invitada a ir por una dama de la corte de Felipe II, quien había ayudado a la Madre María de Jesús a fundar allí su nuevo convento de la Reforma. La fundación no estaba prosperando debido a las austeridades excesivas de la fundadora que escribió a Teresa que viniera y le enseñara el verdadero espíritu de la orden. Tal humilde solicitud no podía ser negada. Los intereses del maestro estaban en juego, la santa partió enseguida. La Madre María recibió a Teresa como un ángel enviado del cielo, le dio total autoridad y le imploró explicarle cómo había triunfado tan maravillosamente en producir la vida perfecta que habían soñado juntas cuando ella misma había fallado. La enseñanza de Teresa fue seriamente escuchada, las austeridades fueron disminuidas, el espíritu de amor y gozo entró en los corazones de la comunidad y cuando su visitante las dejó dos meses después, todos estaban felices y contentos. Doña Luisa estaba aún implorando su fundación en Malagón y, inducida por el consejo del padre Bañez, Teresa decidió conceder su deseo. Habiendo puesto todo en orden en Medina, fue a Toledo, llevando con ella cuatro monjas de Ávila. Aquí fueron recibidas por una vieja amiga, María de Salazar, quien fue la primera religiosa en ser profesada en el nuevo convento. Habiendo permanecido dos meses en Malagón para poner todo en orden, Teresa resolvió ir a Valladolid. Pero Valladolid estaba a 60 millas y, agotada del trabajo arduo y de viajar, la santa cayó enferma en Toledo, donde fue obligada a permanecer en reposo y tratamiento. Estaba apenas bien cuando se incorporó de nuevo, solo para ser atacada una vez más en Ávila por una enfermedad que la obligó a quedarse en San José por otro mes, para el gran deleite de sus hijas. Mientras ella estuvo allí, un caballero español, habiendo escuchado que había propuesto fundar un monasterio de carmelitas descalzos para hombres, le ofreció una pequeña casa en Dúrbelo, una pequeña aldea cerca de Medina. Teresa aceptó gratamente el regalo y visitó su nueva propiedad de camino a Valladolid. Era de hecho muy pequeña y excesivamente sucia. El padre Juan declaró que nada podía hacerse para transformarla en monasterio, pero Teresa pensó de otra forma y se lo describió al padre Juan y al padre Antonio cuando fueron a verla en Medina. Estaban listos, declararon, por el amor de Dios, para tomar su morada en un establo. Cuanto más pronto mejor. Pero el padre Antonio tenía primero que renunciar a su oficio de priori poner las cosas en orden en Santa Ana y se decidió que mientras lo hacía el padre Juan de la Cruz debería ir a Valladolid con Teresa para ser instruido en la regla de la reforma. La fundación en ese pueblo fue llevada a cabo exitosamente, pero para Dúrbelo el consenso del provincial era necesario y Teresa no tenía mucha esperanza de parte del padre Ángel Salazar. El consentimiento, sin embargo, fue obtenido mediante un amigo influyente y el padre Juan de la Cruz, armado con la bendición de Teresa y el grueso hábito que ella había hecho para él con sus propias manos, partió acompañado de un carpintero que debía hacer las modificaciones necesarias en el pequeño edificio. El padre Antonio llegó poco después con un hermano de Santa Ana y cuando Teresa los visitó tres meses después fundó la fundación totalmente. Las celdas, es cierto, eran tan pequeñas que nadie podía dar vuelta en ellas, las camas eran de paja con una piedra por almohada, toda la mueblería consistía de una calavera y dos palos en forma de cruz, pero el fervor de los tres padres compensaba todo. La regla primitiva estaba ahora plantada en el corazón de la Orden del Carmelo. Hubo problemas y dolores más adelante, pero el grano de semilla de mostaza había sido sembrado, estaba creciendo rápidamente y en el tiempo por venir sus ramas llegarían a los confines de la tierra. Capítulo 10. Priora de la encarnación. El amor y el temor de Dios son como dos castillos fuertes desde los cuales la guerra es hecha contra el mundo y el demonio. Las fundaciones se sucedían rápidamente en Toledo, Salamanca, Alba y Pastrana, en este último lugar Teresa, para su gran alegría, fue también capaz de establecer un segundo monasterio de frailes. Estaba pasando un tiempo de buen merecido descanso con sus hijas en Salamanca cuando el provincial de la regla mitigada comenzó a interferir con su convento en Medina. No era la primera vez que había pasado y Teresa le escribió una firme pero respetuosa carta recordándole que todas las fundaciones de la reforma estaban bajo la jurisdicción sólo del superior general de la orden. La respuesta del provincial fue cancelar la elección de la priora que había sido elegida en Medina y poner a una monja de la regla mitigada del convento de la encarnación en su lugar. Teresa, quien se había apresurado en la ayuda de sus hijas, le fue ordenado, junto con la priora de puesta, regresar enseguida a Ávila bajo la pena de censura severa. A pesar de que los conventos de la reforma no estaban bajo la jurisdicción del provincial, Teresa consideraba que ella misma lo estaba, ya que había entrado y hecho su profesión en una casa de la regla mitigada. Por lo tanto obedeció, a pesar de que su corazón estaba pesado con el pensamiento de dejar a sus hijas en Medina y en las manos de una superiora enteramente incapaz. Fue en este mismo momento que, una segunda visita a la orden habiendo sido organizada por el Papa Pío V y Felipe II, dos santos y estudiados dominicos fueron despachados a España en esta misión. La primera parada del padre Hernández, que había sido apuntado visitador de Castilla, fue al monasterio de los frailes descalzos en Pastrana. Deleitado con el fervor y austeridad que encontró allí, luego visitó el convento de monjas, la santidad de aquellas vidas le dio un ardiente deseo de conocer a la santa que había planeado y ejecutado la reforma. Teresa estaba en Ávila, le dijeron, y por ende fue a verla. Mientras estuvo allí, habiendo oído de las obras en Medina y de que la priora intrusa estaba sinceramente enferma de su posición. El padre Hernández determinó el remedio de tal mal. Yendo directo a Medina, presidió, por virtud de la autoridad dada por la santa sede, una nueva elección, donde, a su sugerencia, Teresa misma fue electa priora. Le tomó dos meses a la santa reparar el mal que había sido hecho, pero la paz y el orden pronto fueron restaurados, y el dolor dio paso a la alegría. Para Teresa misma, otra y más pesada cruz estaba aguardando un dolor inesperado y abrumador. Recibió una carta del padre Hernández implorándole su regreso inmediato a Ávila. En virtud de la autoridad concedida a él por la orden entera, la había declarado priora del convento de la encarnación. La tarea del visitante ciertamente no era fácil. Su misión era introducir ciertas reformas entre las carmelitas de la regla mitigada, para hacerlas practicar al menos lo que su regla ordenaba. El efecto producido en el padre Hernández, fresco de los conventos de la regla primitiva, la vista del desorden y relajación las cuales reinaban en el convento de la encarnación podría ser bien imaginada. Las cosas no habían mejorado desde la partida de Teresa y había mucha necesidad de reforma en todo sentido. ¿Cómo podría tal estado de las cosas remediarse? ¿Quién sería lo suficientemente fuerte, paciente y gentil para introducir las necesarias reformas y hacer a estas pobres almas practicar inclusive la regla mitigada con fidelidad? Una persona y sólo una le parecía cumplir con las condiciones requeridas y esa era Teresa. Si el encargo era un golpe para Teresa, no fue menos para las monjas de la encarnación y resolvieron resistirse con todo su poder. Teresa intentó implementar las austeridades de la regla primitiva, pero ellas protestaban iracundamente entre sí. No querían ser reformadas, estaban contentas como estaban. Morirían, declararon, antes que la aceptaran como priora. Para Teresa el agobio parecía casi mayor de lo que podía llevar. ¿Cómo podría dejar sus recientemente fundados conventos? ¿Tal carga no absorbería todo su tiempo y toda su fuerza? ¿Cómo podría hacer que esas monjas, fuertemente prejuiciadas ya en su contra, practicaran su regla y dejaran las costumbres a las que se habían aferrado tan fuertemente? A los pies de nuestro Señor derramó todos sus temores y dolor y allí, como siempre, encontró la ayuda que necesitaba. Toma coraje, dijo su divino Maestro, y que sepas que es mi deseo. No será tan difícil como piensas y tus fundaciones no sufrirán. Deja de resistirte, pues mi poder es grande. A inicios de octubre Teresa partió al convento de la encarnación, acompañada por el provincial, el padre Ángel Sálezar y otro eclesiástico. Estando en la presencia de la comunidad y del provincial, no pudo hacer otra cosa que recordar otra ocasión cuando había estado, no como ahora en un lugar de honor, sino como una culpable ante sus jueces. Y aún así había sufrido menos de lo que estaba sufriendo ahora. Cuando el acto de elección que hizo priora a Teresa fue leído, la tormenta se desató. Gritos y llantos de indignación ahogaron la voz del provincial. Unas pocas monjas que estaban a favor de Teresa intentaron entonar el tedeum y hacer su camino entre la multitud para conducirla al coro, pero el intento fue inútil. El provincial trató a la parte rebelde con las censuras de la iglesia, nadie escuchó y la inconformidad continuó. Entre la iracunda multitud Teresa al menos tuvo éxito en escapar de la capilla, donde oraba formalmente por ayuda del cielo. Luego, regresando a la sala de capítulos, donde el padre Ángel aún estaba luchando para forzar el silencio y su misión. Santa Teresa se dirigió a cada monja, hablándoles gentilmente y diciendo en voz alta ante ellas que no era increíble que debiesen aceptar tan descortésmente una priora que era tan indigna del oficio. A pesar de que Teresa fue instalada al final, las monjas no estaban vencidas. Cuando el primer capítulo fue sostenido, acordaron que declararían abiertamente que nunca la reconocerían como priora. Pero mientras estaban planeando, Teresa también estaba planeando. Cuando las monjas entraron a la sala de capítulo, el puesto de la priora estaba ocupado por una gran estatua de Nuestra Señora, las llaves de la oficina estaban en su mano y Teresa se sentó en un pequeño taburete a sus pies. La aplicación era fácil de ver, Nuestra Señora era priora de la encarnación, la santa debía ser su humilde sirviente, los corazones de las monjas se suavizaron un poco e incluso más cuando Teresa habló. Si el sacrificio de mi vida o mi sangre les ayudan, dijo su nueva priora, lo haría. ¿Por qué deberían verme como una extraña? Soy hija de esta casa y sus veneradas hermanas. No deben temer mi regla. A pesar de que he vivido entre las carmelitas de la regla primitiva, sé, por la gracia de Dios, cómo gobernar a aquellas que no sean de la reforma. Mi deseo es que deberíamos servir a Dios con mansedumbre, cumpliendo la pequeña demanda de nuestra regla de amar a Él, quien nos ama tanto. Nuestro Señor es misericordioso y a pesar de que nuestra debilidad es grande, Él nos ayudará. Los corazones de las monjas fueron tocados y prometieron obediencia a Teresa, implorándole reformar todo lo que fuese opuesto a la práctica de su regla. La primera cosa a hacerse era volverlas felices en su vida religiosa y para esto Teresa trajo todo su genio, su tacto y su conocimiento de la naturaleza humana. Tuvo éxito más allá de toda expectativa. Gradualmente, las visitas en la sala fueron disminuidas y el trabajo tomó el lugar de las antiguas distracciones y holgazanería, el descontento y la pesadez dieron paso a la alegría y el fervor. Todo esto no fue hecho en un día, pero por grados, las monjas aprendieron más y más a apreciar y amar a la madre que Dios les había enviado. Podía leer todo corazón y tenía ayuda y simpatía para cada dificultad. Llena de coraje, tenía el don de dar coraje a otros. Cuando, por medio de su influencia, el padre Juan de la Cruz había sido ordenado confesor del convento, Teresa pudo verdaderamente decir que sus hijas de la encarnación hicieron mal al rivalizar a sus hermanas de la reforma en su celo y fervor al servicio de Dios. La obra que había sido hecha y los más grandes esfuerzos que habían sido hechos recibirían pronto el sello de aprobación de Dios. Las monjas estaban todas reunidas en el día de ayuno de San Sebastián en el oratorio donde el primer capítulo había sido sostenido. Habían empezado a cantar el salve rellina cuando Teresa, viendo hacia arriba, repentinamente vio que la estatua de la madre de Dios que había permanecido en el puesto de la priora se había desvanecido. En su lugar estaba nuestra bendita señora misma, rodeada por adorables ángeles que revoloteaban en círculos sobre los puestos de la comunidad. La visión duró hasta que la antífona terminó, cuando las monjas, golpeadas por la vista de la radiante cara de Teresa, le preguntaron seriamente qué había pasado y escucharon de sus propios labios la cuenta de lo que había sucedido. Hasta este día el puesto de la priora en el convento de la encarnación permanece vacante en honor a nuestra señora. Las monjas se sientan en los banquillos bajo sus puestos que también permanecen vacíos y están decorados con flores en recuerdo de la visión. Capítulo 11. La última prueba. A pesar de que las pruebas o persecuciones se incrementan, incluso si las llevamos sin ofender a nuestro señor, el regocijo de sufrir por su amor será siempre la mayor ganancia. Teresa había estado cerca de dos años en el convento de la encarnación cuando el padre Hernández la dejó ir a visitar algunas de sus casas de la reforma donde su presencia era urgentemente requerida. La fundación en Pastrana especialmente estaba en una situación muy difícil, pues su fundadora, la princesa de Evoli, habiendo perdido repentinamente a su marido, había anunciado su intención de entrar al convento como monja. La priora estaba espantada y no sin razón, pues había tenido algo de experiencia con los caprichos y antojos. Las noticias de que la princesa se había vestido con el hábito en su propio palacio e iba en camino al convento llenaron todos los corazones con consternación que sólo sus acciones servían para aumentarla. Su solicitud de que dos de sus mujeres sirvientes deberían ser instantáneamente admitidas como novicias habiendo sido negada, mandó a buscar una priora de la regla mitigada para cumplir sus órdenes. Cuando la priora objetó que estaba totalmente en contra de las reglas que debiese aceptar en el claustro personas que venían para condoler con ella por la muerte de su marido, la autoproclamada novicia respondió que el convento le pertenecía y que haría lo que quisiera allí. Luego de tres semanas de vida religiosa partió y tan repentinamente como había llegado, débilmente consciente del hecho de que había pasado por tonta y furiosamente indignada con todos y todo. Para satisfacer su mal humor, retiró todo lo que ella y su esposo habían dado al convento, dejando a las monjas en la más vil pobreza. Teresa estaba ocupada con una fundación en Segovia, pero tan pronto como estuvo libre partió hacia Pastrama determinada a retirar a las monjas de su posición imposible y dejar la casa completamente. Pero la princesa, a pesar de que no haría más por la fundación, estaba determinada a que debía permanecer y la comunidad tuvo que escapar del convento en la oscuridad de la noche. Hicieron su camino con algo de dificultad hasta Segovia, donde la priora fue puesta a cargo de la nueva fundación. El periodo de oficina de Teresa en la encarnación había expirado ahora y tenía una gran dificultad en evitar que las monjas la reeligieran. Amo la casa como a mi madre y a todas ustedes como mis hermanas, les dijo, pero no puedo permanecer con ustedes. Mis otras casas me necesitan mucho. Luego se le pidió escoger a su sucesora y habiendo nombrado a la supriora, quien fue inmediatamente electa, la santa se dedicó una vez más a la obra de las fundaciones. Ahora tenía cerca de 60 años de edad, agotada por el trabajo arduo y la mala salud, pero su espíritu era igual de valiente que siempre. Sufrir o morir había sido su plegaria constante y su deseo de compartir en la pasión de su divino señor sería satisfecho más completamente que nunca durante los últimos años de su vida. Los frailes carmelitas no estaban, como sus hermanas de la reforma, bajo la jurisdicción directa del general de la orden, sino que eran gobernados por los provinciales de la regla mitigada. Más temprano que tarde estarían en problemas al dar cuenta de este arreglo que siempre había sido previsto por Santa Teresa, pero para el momento era imposible de remediar. Los visitantes dominicos, el padre Hernández y el padre Vargas, habían estado tan encantados con el fervor y celo de los frailes de la reforma que los habían establecido en varias nuevas fundaciones, el padre Vargas yendo tan lejos como para relegar al padre Jerónimo Graciano, uno de los más dotados entre ellos, de sus propios poderes como visitante de la orden. Los carmelitas de la regla mitigada ya estaban celosos del crecimiento y prosperidad de la reforma, tan pronto escucharon de esta nueva muestra de favor, se llenaron de indignación, denunciaron la acción del padre Vargas a su general en Roma. Este nuevo crecimiento, se quejaron, estaba perturbando la paz de la orden, habría pronto un sisma en medio de ello. Todo tipo de cargo fue levantado contra los frailes de la regla primitiva. Eran rebeldes, desobedientes, fundaron nuevos monasterios sin permiso, querían forzar sus reformas en toda la orden. El padre Rubeo creyó estos reportes. Pasó varias censuras a los frailes descalzos y envió al padre Tostado, un carmelita portugués, a España para actuar como su representante, dándole autoridad para resolver todos los asuntos de la orden. Una larga y pesada lucha siguió. El nuncio papal y el rey defendían a los frailes de la reforma, mientras el más poderoso cuerpo de la regla mitigada, con el padre Tostado a su cabeza, estaban determinados a sacarlos de sus casas. Teresa oraba y sufría. La obra de largos años parecía estar en peligro de ser derrocada, pero su confianza estaba en Dios, por cuya inspiración había actuado. Mientras tanto, las nuevas fundaciones para monjas habían sido hechas en Beas y Sevilla. La santa comenzó en el último pueblo, acompañada por dos de sus hijas y en el medio del calor del verano castellano. Viajaron en un carruaje cubierto y Teresa fue atacada por la fiebre en el camino. El único refugio que podían tener era un ático directamente debajo del techo de una pobre pequeña posada. No tenía ventanas y el despiadado sol pasaba por la puerta cada vez que era abierta, era más fácil continuar el viaje que buscar descansar en tal lugar. Mientras estaban cruzando el Guadalquivir, el bote ferry quedó a la deriva y casi se ahogaron. Estaban descansando en un campo cerca de Albino cuando un violento pleito inició entre algunos campesinos y soldados que estaban pasando. Cuchillos y espadas fueron empuñadas, las cosas parecían peligrosas y las monjas estaban muy alarmadas. Pero Teresa, yendo directamente al medio de los combatientes, les ordenó recordar que estaban bajos los ojos de Dios, que un día los juzgaría. Hubo algo en la cara y la voz de la santa que extrañamente calmó su pasión. Los cuchillos y las espadas fueron enfundados, la ira fue olvidada y siguieron su camino en paz. Al fin Teresa y sus hijas llegaron al fin de su viaje. El convento en Sevilla fue fundado, pero el fresco dolor estaba esperando. Para el tiempo de la fundación de Pastrana, la princesa de Evoli, habiendo oído que la santa, en obediencia a una orden de su confesor, había escrito una historia de su vida, solicitó que debería dársele para leer. Teresa se negó, a lo que la princesa, altamente indignada, objetó que el privilegio había sido concedido a la duquesa de Alba y doña Luisa de la Cerda. ¿Por qué, entonces, debería ella, igualmente patrona de la orden, ser excluida? La santa estaba reluctantemente obligada a cederla, pero sus miedos estaban justificados, pues la princesa, absolutamente incapaz de entender lo que leyó, prestó el libro a sus amigas y Teresa fue incapaz de recuperarlo. Luego llegó la muerte del príncipe y el desagradable episodio en Pastrana que hizo a Teresa la empedernida enemiga de la princesa. Aquí había una oportunidad para la venganza. La gran señora denunció el libro a la Inquisición como heterodoxo. A pesar del hecho de que había sido aprobado por eminentes teólogos, Teresa misma en su humildad creía que lo que había escrito debía estar lleno de faltas. Estaba en el mayor apuro, pues temía que si fuese condenado el escándalo caería sobre toda la orden. Sus aprensiones, sin embargo, fueron disipadas pronto. El libro no sólo fue aprobado por el santo oficio, sino recomendado, al final la princesa había hecho a la santa más bien que daño. Mientras tanto, los asuntos de los frailes descalzos iban de mal en peor. Teresa misma, como su fundadora, fue incluida en las calumnias que fueron diariamente circuladas contra ellos. Un decreto del capítulo general la condenó, como castigo por su desobediencia, a enclaustrar a sí misma en uno de sus conventos y permanecer allí permanentemente. La santa respondió en un espíritu de fiel obediencia, pero con el más profundo dolor. Su único alivio, escribió al padre Rubeo, en las dificultades que había tenido que cargar era la consideración de que había sido confiada para llevar su orden y hacer la voluntad de Dios. Las monjas de Sevilla, antes de que Teresa las dejara, como pensaban por siempre, obtuvieron permiso para que el hermano Juan de la Miseria, un fraile de la Reforma, pintar su portarretrato. El hermano Juan era un artista sin habilidad y mejor en la oración que en la pintura, pero luego de un incalculable número de sesiones declaró que la pintura estaba terminada. Dios te perdone, hermano Juan, por hacerme tan fea, gritó Teresa cuando la vio, alegremente, después de todo me has hecho sufrir. En el otoño de 1576 la santa llegó a Toledo acompañada por una joven y santa hermana laica, Ana de San Bartolomé, quien de ahora en adelante sería su compañera inseparable. El padre Tostado, determinado a defender el honor de la regla mitigada, había mientras tanto llamado a un capítulo provincial donde fue decretado que los frailes de la Reforma debían ser calzados, usar el hábito usual y estar bajo la dirección de los superiores de la regla mitigada. Debían abrir sus casas a todos los que debiesen ser enviados a ellos e ir ellos mismos, de ser requerido, para vivir en cualquier casa de la orden. El decreto significaba la completa aniquilación de la Reforma, los frailes descalzos resolvieron resistirse al extremo y los frailes de la regla mitigada recurrieron a la violencia. El padre Juan de la Cruz fue aprisionado y tan severamente tratado que su vida estaba en peligro. Las tergiversaciones debían ir a Roma con el resultado de que otro decreto fue hecho, haciendo que las monjas al igual que los frailes de la Reforma se sujetaran al gobierno de las superiores de la regla mitigada y les prohibía recibir novicias. Era una ruina total y completa. Cuando las noticias llegaron a Teresa en San José, por primera vez su fuerte espíritu le falló. Todo el día permaneció sola orando y llorando en la amargura de su corazón. Era la víspera de la natividad y mientras la noche caía la hermana Ana de San Bartolomé tocó suavemente en la puerta de la santa y le pidió tomar algo de alimento antes de que fuese al coro para Maitines. Habiendo tenido éxito en invitarla a venir al refectorio, la hermana puso comida ante ella y se retiró a una pequeña distancia, pero Teresa estaba aún sentada inmóvil, absorta en su dolor. Luego en una visión la hermana Ana contemplaba a nuestro señor parado ante la santa y viéndola con sus ojos llenos de tierna compasión. Tomando el pan que estaba en la mesa, él lo bendijo y se lo dio, pidiéndole que comiera por amor a él. El coraje y la esperanza regresaron al corazón de Teresa, su maestro no había abandonado la obra que él había inspirado. Al siguiente día envió palabra a todas las casas de la reforma para redoblar sus oraciones y penitencias, escribiendo al mismo tiempo al rey para implorar su ayuda. Las autoridades, burladas por un tiempo, estaban empezando a ver dónde yacía la verdad. Las calumnias de los frailes de la regla mitigada fueron probadas falsas. Luego de una larga y pesada espera un documento fue publicado retirando todas las casas de la reforma del gobierno de la regla mitigada. Poco después el papa Gregorio XIII decretó que los frailes y monjas de la regla primitiva deberían unirse en una provincia separada gobernada por un provincial de su propia elección. Teresa fue puesta en libertad, la reforma fue salvada. Esta obra ha sido posible gracias a la colaboración del equipo de libros y audiolibros católicos, trabajando para la evangelización del mundo. Para más información contactarse a librosyaudiolibroscatolicos.com. Rey David García, todos los derechos reservados.